El maestro de periodistas y compañero Iñaki Gabilondo ha recibido este año el premio Tomás y Valiente que otorga el Instituto Cultura del Sur de Madrid. Aquellas personas que han luchado siempre desde la palabra para defender los valores de la libertad y la democracia. Y de eso Iñaki sabe casi más que nadie. Antes que a él se lo han dado personalidades como por ejemplo a Roberto Sabiano. Ya saben, el escritor italiano que está perseguido, amenazado de muerte por la camorra italiana. Y de hecho él se ha acercado hasta aquí, hasta Fuenlabrada, para darle en mano este premio. Se están acercando y vamos a ver si podemos hablar con Iñaki Gabilondo antes de que le den este homenaje a ver cómo ha recibido este galardón. Bueno Iñaki, quería preguntarle cómo recibe este premio al saber que su nombre se une a una larga lista de prestigiosos galardonados anteriormente como Roberto Sabiano que creo que además hoy la acompaño. Sí, Roberto Sabiano es el que me entrega el premio como ganador del año anterior. He estado con él esta mañana un rato muy largo. Hombre, me siento muy contento, muy orgulloso porque se dan muchas circunstancias aquí. Tú has aludido a la categoría de los premiados anteriores, es verdad. Pero yo quiero añadir la categoría del nombre que nos convoca Francisco Tomás y Valiente. Yo tuve, claro, esta oportunidad de conocerle mucho y muy bien. Y para nosotros era un valor de referencia. No ya porque le mataran, era un valor de referencia antes de que le mataran. Encima, cuando después le mataron, adquirí un carácter verdaderamente sagrado. De manera que un premio que lleve su nombre tiene para mí unas resonancias extraordinarias. Luego, hombre, otorgada por este instituto que tiene, pues hombre, este calor tan fuerte, popular, que conecta este segmento tan importante de la sociedad de Madrid, me hace mucha ilusión. Y luego, efectivamente, la lista de premiados anteriores me hace mucha ilusión, realmente, claro. Es un honor. Desde luego, no quería dejar de preguntarle a un periodista de Rafa como usted. En un momento en el que una sociedad informativa tan inestable como la que vivimos actualmente, económica y políticamente hablando, ¿un periodista puede mantener los valores de siempre? La equidad, la libertad, ¿lo puede mantener realmente? Bueno, debe hacerlo. Evidentemente, es más difícil porque ahora mismo el gran enemigo de nuestro oficio, de la libertad de expresión, es el paro, el subempleo, los salarios basura, los contratos miseria. Esto es así, es una situación desesperada para las empresas, que están desesperadas, una situación, desde luego, de pura supervivencia y que están rebotando sobre los trabajadores, pues una situación que produce sus efectos. En estas condiciones estarían, en principio, justificadas muchas cosas, pero ni en esas circunstancias se pueden justificar las conculcaciones de valores como los principios éticos, que son la clave de nuestra actividad, ¿no? De manera que se puede uno desanimar, se puede uno convertir en el mayor escéptico de la Tierra, pero uno no puede, por esas circunstancias, tirar por el balcón los únicos valores que son los que justifican nuestra actividad. Nuestra actividad solo tiene sentido para la sociedad. Nosotros somos solo los administradores de un bien colectivo, que es el derecho de los demás a la información, por lo tanto, no tenemos ninguna capacidad de maniobra en ese sentido. Desde el punto de vista ético, los márgenes son estrechísimos, no hay margen de cesión ahí. Lo que está claro es que la sociedad de la información ha cambiado muchísimo y, sin ir más lejos, usted que ha probado todos los géneros informativos, la hemos hecho en una editorial en un videoblog, que sin desmenospreciar, en absoluto, vamos, esto, pero lo que está claro es que, bueno, su videoblog tiene, evidentemente, una autoridad, la de su nombre, la de Gabilondo y la del país, pero tiene que luchar, no me lo puedo negar, con millones de blogs, de gente que, sin tener ningún tipo de autoridad, opinan, lanza lo que quiera. En este contexto, en esta sobreinformación, ¿esto beneficia a nuestro oficio o lo enturbia? Estamos empezando un tiempo distinto al que hemos conocido, al menos al que yo he conocido, yo llevo 46 años de profesión y lo que estamos viendo ahora es los primeros cinco minutos de un partido nuevo, completamente. Por tanto, es evidente que, como todo lo nuevo, trae mucho de bueno y, como todo lo nuevo, pues algo de lo bueno que había se llevará, pero todavía es muy pronto para decirlo. Yo siempre he saludado todas las novedades que ha habido porque hay que apuntar siempre a la ola que viene, no a la ola que se va. Y, en ese sentido, yo me he incorporado a las novedades que haya como me incorporaré mientras tenga vida cualquier otra cosa que haya. Los efectos de una naturaleza o de otra, por el momento, solo se pueden intuir. Se pueden intuir algunos, ¿no? Y todavía es un poquito precipitado determinar juicios de valor. Lo único que sí es importante es saber que las herramientas no modifican la naturaleza de nuestra actividad. Es decir, tú tienes una información y la cuentas. Puede ir por Paloma Mensajera, puede ir en Burro, puede viajar a través de Internet, puede llegar hasta China, pero tu comunicación tiene que haber procedido de una información contrastada o de un punto de vista honestamente expresado. Esto es lo que siempre será eterno e igual y que los otros elementos, que no serán más que herramientas, podrán alterar, pero que nunca nos deberán hipnotizar. No está ahí. Yo, dices, me he incorporado a las nuevas tecnologías. No. Lo que yo hago circula a través de las nuevas tecnologías, pero yo me manejo con los mismos parámetros por los que me movía cuando tenía muchos menos años y comunicaba a través de un circuito que tenía una proyección de más corta distancia. O sea, hemos de tener esto, capacidad de aprender las nuevas herramientas, respetarlas, adaptarnos a ellas, pero sin olvidar que la sustancia de nuestra actividad está en un determinado territorio en el cual las herramientas no son lo más importante. Son elementos auxiliares, elementos instrumentales, pero no son los sustanciales. Yo quería preguntarle, porque en un medio tan volátil como decíamos el de los blogs y sabiendo, bueno, pues la autoridad que tiene la voz de Iñaki, que es como se llama el blog, sabiendo que mucha gente, lo que dice Iñaki Gabilondo va a misa, supongo que eso lo tendrá muy en cuenta, ¿se pone algún tipo de autocensura Iñaki antes de opinar como Gabilondo? No sé si me entiende, ¿la diferencia entre el persona y periodista? Yo llevo muchos años teniendo ya que expresar puntos de vista que llevan mi firma puesta. No, el único freno que yo me pongo es el que me he puesto toda mi vida, que ha sido siempre el de estar bien documentado de las cosas que voy a decir si son hechos y estar muy seriamente convencido después de reflexionar de las cosas si son puntos de vista. Entonces, no hay una censura más que la censura de la máxima exigencia. Yo lo he tenido un respeto muy grande siempre a la gente. Los que han trabajado conmigo en la SER, que son muchos, por lo tanto tengo muchos testigos, no me dejarían engañar, te contarán la obsesión que yo tenía por el oyente, obsesión por el oyente. Es decir, yo no trabajo para Polanco, yo no trabajo para Juan Luis, yo no trabajo para el PSOE, para el PP, para que se enfaden, no. Yo trabajo para una persona que nos va a oír hoy en Burgos, en Albacete, en Logroño. Esta ha sido la razón de ser y este es mi motor, siempre ha sido ese mi motor. Y eso me marca compromisos, no exactamente censuras, me marca compromisos, me marca un sentido de la responsabilidad que intento hasta donde puedo cuidar. Yo no sé cómo va a responder, sino como persona, como periodista, esta noticia que hemos recibido, además, recientemente, ya ahora mismo, esa sentencia al juez, a Baltasar Garzón, la recibimos como un jarro de agua fría, se ha hecho justicia, no sé qué le parece, de los 11 años de inhabilitación. ¿Qué le parece a usted? Hace cinco minutos acabo de grabar mi videoblog de mañana, lo he grabado en este mismo lugar, en un rincón que había y he expresado mi opinión sobre ese tema, que anticipo, y es que las sentencias se acatan y se pueden criticar. Yo la acato, no estoy en absoluto, porque desde el principio percibí que había organizada una especie, digamos, de acción, cacería, así la llamo, que sea un poco fuerte y brutal. Este hecho en sí mismo pudiera ser aisladamente discutido, este, más el caso de los tímenes de frontealentismo, más el caso de los viajes a Estados Unidos, componían una especie de acción predeterminada que estaba desde mi juicio ya orquestada para acabar con la carrera de Garzón como juez instructor. Es lo que creo, es lo que pienso, ha habido unanimidad en la sentencia, la unanimidad me resulta chocante, ya me resultaba muy chocante que se pidiera, digamos, un castigo por delito de prevaricación, que es el supremo castigo por algo que era objetivamente discutible, la sala ha querido que quedara de manifiesto que no había nada discutible, pero yo creo que había algo discutible y es que la sala ha querido dar un escarmiento, la sala interpretaba la acción de Garzón como una acción a reprimir y a dejar muy claro que esa no era la vía por la que la justicia quería que estaban los jueces y esta ha sido a mi juicio una operación escarmiento. Bueno, la última pregunta que le quiero hacer y le dejo que reciba el premio como se merece es ¿qué hace cuando Iñaki Hablando no se está informando en el periódico? ¿No se tiene algún momento en el que Iñaki Hablando desconecta de la información? ¿El tiempo máximo que ha pasado sin abrir un periódico ¿cuál era y qué hacía? Bueno, muchas veces se ha pasado mucho tiempo, el problema es que yo creo que un periodista no está informándose solamente cuando esté leyendo un periódico yo estoy, siempre creo vivo en periodista desde siempre y si mañana dejo de hacer nada también seguir viviendo en periodista yo leo los periódicos también en vacaciones y oigo las radios y voy al cine y voy a la televisión y escucho a la gente que hablo y me voy a pasear voy al mercado y leo libros y es decir vivir tratando de entender mejor lo que pasa para tratar de poder transmitir puntos de vista que pueden estar más armados más aquilatados entonces no es una manera de vivir que de pronto se interrumpe para vivir en periodista es una manera de vivir en periodista que te hace desde que te despiertas a interesarte por saber qué ocurre y que cuando teóricamente acaba tu trabajo te lleva al llamado ocio en el que sigues haciendo lo mismo vas al cine para tratar de entender a leer libros a ir a conferencias a ir con los amigos a charlar a escuchar entonces es una magnífica manera de vivir es una magnífica manera de vivir y es una manera de vivir de gran intensidad te permite vivir y encima pues a través de la radio como en mi caso pues en horas minutos y segundos es la vida tal como la viven los seres humanos no separo vida y trabajo me dan incluso mucha pena aquellas que dicen ay acaba mi trabajo ahora voy a poder empezar a vivir yo eso no lo he entendido yo mientras he estado trabajando he estado viviendo y mientras he estado viviendo he estado sencillamente haciendo lo que luego he descubierto que formaba parte de mi bagaje para mi trabajo así que pues eso no sé no he estado mucho tiempo sin hacer algo que tuviera que ver con este oficio muchas gracias y gracias por la filosofía muchas gracias muchas gracias a ti y muchas gracias a vosotros hasta luego gracias adiós gracias